Ahí tienen ustedes la ubicación de la isla de San Lorenzo con respeto al Callao. Una vista con satélite, ¿no? Y ahí, pues, sí, es una fotografía satelital, y ahí ustedes pueden ver el pequeño tamaño de la isla de San Lorenzo y se nota la poca profundidad por la transparencia de las aguas. Mientras que en San Lorenzo tenemos de 20 a 70 metros, más profundo que Mejillones y más profundo que Manta. Ideal para los Panamax, ¿no? Ideal para los Panamax que están arriba de 12 metros hasta 70 metros de profundidad. Y ahí estamos viendo todas las obras que se van a ejecutar, como son el emporio financiero comercial al norte, pegado al megaterminal. Luego viene la base naval de San Lorenzo, aprovechando las instalaciones que hoy existen. Hoy que existe la estación naval de San Lorenzo, los pañuelos de municiones explosivos de la Marina y de la Fuerza Aérea, y después los centros de entrenamiento. Y en el otro lado, hacer toda la logística para el transporte multimodal, que es para el turismo, que es para la habitabilidad de las tripulaciones, que es para los servicios de las transacciones comerciales a favor de las... Ahí estamos viendo lo que va a ser el mega aeropuerto para atender a los aviones de Airbus para arriba. ¿Va a ser un Airbus? Va a ser, fíjese, comparemos. El aeropuerto actual solamente tiene una pista de 2.500 metros, mientras que este tiene una pista de 7.000 metros, y un Airbus demanda no menos de 5.000 metros para aterrizar o decolar. Y un Laptop demanda no menos de 6.500 metros para aterrizar o decolar. Hoy, ninguno de esos aviones de pasajeros de carga... ...puede aterrizar en el país. ...puede aterrizar en ningún aeropuerto del Perú. Consecuentemente, estamos transfiriendo elevados costos a nuestros pasajeros y a la carga a una razón del 30% superior en comparación con los megabarcos, con los superbarcos, y con los megaviones y con los superaviones. ¿Y a quién afecta? Al pueblo peruano. Hay gente, perdóname Rafael, que podría estar diciendo al escuchar todo esto, estamos hablando de megapuertos, de megaviones, ¿esto se va a hacer cuánto? ¿En 50 años? ¿En 60 años? ¿Cuándo se va a hacer esto? Por ejemplo, tenemos, al respecto de tu pregunta, Pepe, ahí tenemos, por ejemplo, porque en el Perú, por más que crezca la economía, quizá millones de contenedores no van a crecer como sería lo ideal, entonces aquí sería satisfacer la demanda de los países que integran la región. De los países latinoamericanos. Y ahí tenemos, fíjense ustedes, esta privilegiada posición de estrategia central que está interconectada por los ríos que forman las cuencas que hemos mencionado. Y la más conveniente es la que toma Pucallpa para agarrar el río Ucayali, que desemboca al Amazonas y se va hasta Belén de Upará. Este hecho hace que la economía brasilera tenga su tránsito por el Perú con destino a la cuenca oceánica del Pacífico y a la cuenca oceánica del Índico. Ahora, ahí estamos viendo el canal de Panamá, que está creciendo en un porcentaje de 12 metros de profundidad a 15.5. Y no va a poder crecer más porque no hay más agua. Consecuentemente, el puerto de la Isla de Alenso toma una posición geostrategia privilegiada. Comparemos con el sur, 20% más económico que el aeropuerto de Mejiones y que de Manta. Y con respecto a los puertos del Atlántico, una ventaja gigantesca de 6.000 kilómetros menos para llegar a la cuenca del Asia, todo lo que es China, Japón... Ahora, yo le planteo ahora al señor Bravo, ¿y de dónde saldría el dinero? ¿Qué tipo de acciones, consorcios, etcétera, alianzas estratégicas se harían para financiar? Porque ¿cuántos millones de millones de dólares se harían? Ahora le voy a decir, antes que nada, tenemos mercado. Y habiendo mercado, hay inversionistas teniendo un precio de 10. Bueno, primeramente hay que saber que las estadísticas nos favorecen. La última estadística que ha salido es la que es del 2001 al 2006 de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. ¿Qué dice la estadística esta? Dice que en este momento está haciendo movimiento de carga 700 millones de toneladas de América Latina. Brasil, y es nuestro aliado natural estratégico, del cual no deberíamos descuidarlo. Deberíamos unirnos más. La salida natural al Asia de Brasil es por el Perú. Y dentro del Perú, el punto donde vamos a hacer el megapuerto, que es la Isla de San Lorenzo, es lo mejor, porque tiene profundidades de 20 a 70 metros, y muy bien funciona con economía de escala. La quiere decir con grandes buques y grandes megapuertos. Y de ahí irraiga su carga hacia el Asia y viceversa. Viene del Asia, llega al punto de acá, y se redistribuye, no solamente con Brasil, a los países de la región sudamericana. ¿Qué ha pasado con el Plan Nacional de Desarrollo Portuario? Se hizo en la época de Toledo. ¿Y qué pensaban? Solamente en la carga del Perú. El Perú en este momento solamente mueve, de acuerdo con la estadística del CEPAL, más o menos 21 o 22 millones de toneladas métricas. Es chico. Pero va a ir creciendo, porque tenemos una tasa de crecimiento en carga general, más o menos del orden de 20%, y en carga de contenedores de T-Bus, también 20%. Tenemos el mercado. O sea, de esos 700 millones de Brasil, y también tenemos carga de Colombia, Ecuador y Chile, todo eso suma mil millones de toneladas métricas actualmente. De ahí sale el mercado. Y si hay mercado, hay negocio y hay interesados. Tenemos muchos interesados. No, hay interesados del Asia, China, Corea, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, en Europa, tenemos Suiza, España y otros países. Hay interesados. Hay muchos interesados. ¿Qué tiempo nos gana? Sí, adelante. Yo solamente quería definir, porque ya se tenía un monto aproximado, de cuánto podría costar esto y cuánto tiempo podría demandar la construcción del megacuardo. Fíjense, en San Lorenzo está previsto una inversión de 3 mil millones de dólares, a no más de 4 mil 500, para cubrir todas las obras de infraestructura que sean necesarias para la carga, para los pasajeros, para las naves y para los aviones. En la cabecera socioeconómica de Callao y de Lima, donde se van a ganar terrenos en las bahías correspondientes, otros 3 mil a 4 mil 500 millones, que incluye el túnel subterráneo para el transporte de metro, urbano de Lima metropolitana. Y el corredor interoceano, que parte de Callao, sigue hacia Pucalpa, atravesando por Lima, Pasco, Huánuco, Ucayali. Entonces, ahí se va a deber entre 3 mil y 6 mil millones. Todo ese monto de dinero es de fácil recuperación, porque la rentabilidad del proyecto es de 5 a 1. El tiempo de ejecución, el megapuerto, de 3 años, a no más de 5. La cabecera socioeconómica, de 3 años, a no más de 5. Y el corredor interoceánico, de 5 años, a no más de 7. Con lo cual, el Perú tendría la obra de mayor movilización de desarrollo socioeconómico, de mayor trascendencia internacional y de una visión geopolítica para deslagonarse, tanto en las relaciones interconectadas e internaciones, como en las relaciones interoceánicas en el orden. Muy bien. Agradecemos al señor Lisandro Paredes, al señor Marcos Bravo, realmente un ejemplo de oficiales de la Marina de Guerra. Y ojalá más peruanos se sumen a esta causa, porque ha parecido que los argumentos son sólidos. Y además, hay un dato, Pepe, que nos han dado, y es que ya esto estaba aprobado hace años, por una comisión. Hace 10 años. Hace 10 años, exactamente. Hay una resolución. Está vigente. Y fíjese, en el momento de la aprobación, el pronunciamiento del Congreso, y aquí lo he marcado con rojo, el pronunciamiento del Congreso, dice, aquí está, es la fundamentación del Congreso, dice, el proyecto inmobiliario no propuesto, no es admitido, por ser localista, centralista, y no movilizar la economía, ni generar fuentes de trabajo compatibles con las necesidades. Entonces, estando ya no aprobado, por decir, vamos a poner el caso de una licitación, el ganador de la licitación, lo cercenan, lo suplantan, y al perdedor de la licitación, lo ponen en bandeja. ¿No? Demostrando que este proyecto ya fue anulado. Distaminado. Sí, dictaminado, como no admitido, ahí dice, no admitido el proyecto inmobiliario propuesto, ¿no? Propuesto por otra entidad, después de deliberada y aprobada, ¿no? Muchas gracias. Hacer ese proyecto inmobiliario pequeño, o sea, es no pensar en grande, como dice Alan García, y también es un retroceso suicida. Suicida, así lo dijo Alan García cuando estuvo en el norte, cuando fue a inaugurar Cañabra, un proyecto de caña de azúcar. Retroceso suicida, porque no desarrollamos nada, no recibimos el shock de inversión por una inversión pequeña, y además favorecemos intereses foráneos, lesionando la patria, lesionando los intereses nacionales y la defensa nacional, como se ha lesionado con Coique, igualito. Bien, muchas gracias Alan por su participación. Vamos a una pausa, regresamos con Pepe Rocha para atender las llamadas del público. Usted es el protagonista y pronto estará comunicándose.